este vídeo está siendo realizado con todo el respeto del caso espero no ser invasiva en el asunto solo quiero rendir un tributo a dos de mis grandes compañeras grandes maestras de vida con quienes tuve la oportunidad de compartir por un largo rato en un espacio de televisión que se llamó ají picante curiosamente ambas fallecieron en menos de un año curiosamente ambas fallecieron por enfermedades distintas enfermedades cada una pero los detalles de sus enfermedades y los detalles de su desaparición física no los voy a tocar yo aquí creo que los familiares y personas más cercanas a las involucradas son quienes podrían dar una información más veraz y oportuna del caso yo simplemente quiero recordarlas quiero homenajearlas y quiero compartir con ustedes momentos lindos divertidos y memorables de cuando compartí con ellas durante el espacio de televisión así que comencemos hola 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 como siempre reciban un beso fincao y un abrazo apretado toda mi comunidad youtuberística señores hoy les saludo así sin tanto alboroto sin tanta fiesta porque por razones obvias estamos de despedida estamos de duelo sin embargo yo quiero hacer este vídeo no un dramón no un momento para llorar no un momento para hoy no quiero que este vídeo sea un momento para recordar bonito para recordar especial para contar anécdotas y habría querido rendir este homenaje a mis compañeras michelle sapene y josemith bermúdez en compañía de mis compañeros pero la verdad ni siquiera les avisé son las 10 de la noche mis hijas se durmieron y estaba yo con esa cabeza pensando y pensando tantas cosas de mis compañeras de la vida de la muerte que además tuve la oportunidad de grabar hace nada una pequeña un pequeño saludo para participar en un homenaje que le están rindiendo o le rindieron el día de ayer a michelle sapene en el programa sábado en la noche y bueno tomando en cuenta que iba a grabar ese vídeo tomando en cuenta que no podía dormir dije bueno porque no voy a dirigirme a mi comunidad youtuber istica y voy a hacer este homenaje para michelle y siendo el caso que hace menos de un año también partió mi compañera o ex compañera josemith bermúdez y dije bueno entonces las voy a homenajear a las dos y me pareció que una manera espero que respetuosa de hacerlo es contarle anécdotas simplemente anécdotas durante todo ese tiempo que vivimos juntas durante la época de ají picante y recuerden que el que se pica es muy curioso porque hace muy poco el 11 de marzo se cumplieron 20 años desde que se estrenó el programa ají picante 20 años y casualmente el 11 de marzo cumplió 40 años de vida michelle sapene y poco día después tuvimos la mala noticia la mala suerte de verla partir físicamente porque yo soy de las que creo que espiritualmente con los recuerdos con la memoria en otro plano en nuestros seres queridos siempre están presentes no bueno lo que se me ocurrió es que yo tengo dos álbumes gigantes en los que recolecté mucha prensa y muchas fotos de nuestro paso por por ají picante hay mucho periódico aquí mucha información esto esto así de guardar la prensa esto yo se lo vi a la actriz carmen julia álvarez ella tenía unos álbumes así grandotes de toda su trayectoria artística no sé si todavía los tiene y yo dije mira qué interesante y comencé a coleccionar los míos también simplemente voy a mirar el álbum y cuando me tropiece con alguna foto que me recuerde alguna anécdota alegre simpática y divertida bien sea con michelle o bien sea con josé me pues pues se las contaré entonces bueno lo primero lo primero es eso que ya me dio les adelanté esta foto que está aquí y bueno esta foto es muy curiosa porque aquí grabamos el primer capítulo de la primera vez que se transmitió ágil picante y esto salió al aire como les digo el 11 de marzo se grabó el 5 de marzo del 2002 y salió al aire el 11 de marzo del 2002 hace como les dije 20 años y bueno todos estábamos muy ilusionados aquí pueden ver en la foto que justamente está michelle al lado de josé me y todos en realidad estábamos muy emocionados de este nuevo espacio pero lo que más recuerdo de ese día es que justamente michelle cumplía años y ella nos dijo cumplo años el 11 de marzo el día que se estrena me acuerdo que cayó un lunes porque ají picante primero se estrenó los lunes y nunca más se me olvidó su cumpleaños yo no me acuerdo de los cumpleaños de todo el mundo de hecho no recuerdo los cumpleaños del resto de mis compañeros creo que andreina es en enero pero no me acuerdo qué día 23 de enero 26 de enero y el de marisol es en septiembre 23 de septiembre pero en sí no soy muy buena para los cumpleaños en realidad pero ese cumpleaños de michelle nunca más se me olvidó porque fue además el estreno de ágil picante y bueno eso les puedo contar de ese dato anecdótico entonces vamos a ver qué más me encuentro por acá tengo esta foto esto fue una portada para un periódico del estado aragua si mal no recuerdo y me acuerdo que el fotógrafo el periodista nos dijo hagan una formación allí en esa baranda esa baranda esta es la baranda una baranda de rctv y nos dijo pónganse allí y yo estaba aquí al lado de michelle pero yo siempre tuve un complejo que es verdad que yo soy o sea ya no tengo el complejo pero es la realidad que yo soy muy pequeña y siento que muy bajita bueno de hecho era la más bajita de todos mis compañeros y me acuerdo que yo estaba conversando ahí con michelle que esto que aquello y le dije no mi hija me voy me voy a poner ahí de primerita porque si no no voy a salir en la foto y michelle se quedó ay dios mío esta anécdota que es de la segunda vez que me invitaron a prieta y gana pero esa fue la primera vez que invitaron a michelle sapene aquí está y me acuerdo que yo pasé todo el programa peleándole y peleándole para que michelle pero dale pero michelle vamos a ganar pero michelle vamos a comprar a competir vamos a darle recuerdo que andreina y yo teníamos una cosa tenemos una una un espíritu muy competitivo de que queríamos ganar la competencia de que hay que ganarle a los hombres y porque apretí ganar un programa en el que en el que competían hombres y mujeres del espectáculo pero un programa de diversión pues y yo acuerdo que michelle y marisol estaban era mira relajada gozando y me acuerdo que michelle que michelle michelle dijo mi hija pero vale dos que aquí lo que estamos es disfrutando este aquí no aquí ganen los hombres o ganen las mujeres todas vamos todos vamos a ganar lo mismo aquí se trata de lo mismo nadie estamos para divertirnos y que mira tiene razón y como dije en el especial que grabé para sábado en la noche se aplica mucho para este momento no la vida es para vivirla para divertirse no vinimos aquí a una competencia feroz a ganar o a crear nada sino a divertirnos a vivirla a ser felices y si en el en el medio de esa diversión por supuesto vamos a competir por supuesto vamos a tener metas luchar por cosas luchar por sueños y los alcanzaremos o quizás no pero eso no tiene que ser lo importante creo yo ahora poco a poco lo estoy aprendiendo sino lo importante es el trayecto no el disfrute en el viaje aquí tengo una foto que no tengo mucho así que contar en esta foto de halloween esta foto a pesar de que estamos maquilladas muy halloween esca y toda la cosa era una de las fotos favoritas de michelle sapene de todas nosotras y las veces que llegó a publicar tvt de ají picante incluye esa foto porque de verdad es una foto muy bonita siempre me acuerdo de eso que decía pero 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 no publiquen la de halloween fea porque había unas que también teníamos como unos espanto y tal no publiquen la fea me dijo alguna vez michelle pública en la que salimos bien bonitas es esa vamos a ver qué más anécdotas encuentro por aquí este es un álbum gigantísimo 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 de muchos recuerdos miren aquí tengo este tremendo recuerdo de con josemite bermúdez esto fueron unas páginas centrales que nos hicieron en el periódico este es un periódico el siglo bueno miren la anécdota que tengo de este día es que josemite bermúdez nosotros teníamos que estar creo que era un sábado en el canal a las nueve de la mañana ocho de la mañana algo así porque de allí nos iban a llevar al interior del país este periódico es de maracay nosotros vivíamos en caracas nos iban a llevar hasta maracay a la sede del periódico para que nosotros entrevistamos a los periodistas del periódico hiciéramos nuestro reportaje pero a su vez ellos nos iban a hacer un reportaje a nosotras o sea ellos nos invitaron para hacernos un reportaje y nosotros aprovechamos para grabar y yo me acuerdo que yo hice todo mi sacrificio de pararme muy temprano y josemite nada que llegaba la pauta en las nueve de la mañana eran las nueve y no llegaba eran las diez y no llegaba diez y media no llegaba esa muchacha llegó a las casi once de la mañana ay yo la quería matar ella no se caracterizaba por ser impuntual si mal no recuerdo pero en este día ella llegó bien tarde bueno llegó maquillada gracias a dios menos mal también y me acuerdo que yo también aproveché que como no llegaba bueno aproveché desayuné me comí una arepita que me había hecho mi mamá por cierto y me retoqué el maquillaje con los maquilladores del canal que eran mejores obviamente maquilladores que yo pero ya sí llegó lista ya para irnos ay josemite pero me acuerdo que yo estaba bien furiosa con ella y el productor también y a ambos se nos pasó la rabia porque ella es tan simpática bueno era tan simpática que en paz descanse y con su picardía y sus chistes y su risa y los cuentos pues se nos pasó la rabia ya miren aquí tengo esta foto de el 2 de oro aquí está michelle sapene ella es nuestra productora rita núñez y ella es quien eva espinoza ella fue vamos a decirlo así quien me descubrió pero si quieren saber el cuento cómo fue que ella me descubrió cómo fue mi casa talento pues tienen que ir a los vídeos anteriores que ella hice de ají picante tengo dos vídeos en los que hablo de mis compañeros de ají picante en uno de ellos en estos vídeos participan mis compañeros así que les voy a dejar los links ahí abajo pero bueno el hecho es que en esta ocasión ají picante se ganó el premio de programa de variedades del año de rctv y nosotros pensamos que probablemente iba a ganar a pret y gana otros programas con mayor presupuesto pero no ganamos nosotros y éramos un proyecto pequeño que nació del departamento de prensa pero que en realidad era un programa de variedades así que fue un momento muy muy emocionante ahí estamos y aquí estamos también muy emocionados porque no podíamos creer mira aquí está andreina árboles con su chupetota aquí está el hijo la barrieta arturo no podíamos creerlo no esta soy yo no podíamos creerlo que nos habíamos ganado ese premio pero bueno ahí también en el escenario más atrasito debe estar marisol y debe estar michelle miren esta foto bueno nosotros estábamos posando en esa foto y lujo la barrieta lujo la barrieta se nos lanzó cárguenme y ahí lo cargamos michelle y yo realmente intentando cargar a lujo y marisol lo que estaba echando broma y lo dejó caer me acuerdo me acuerdo de ese momento y yo aquí vamos a cargarle y marisol lo dejó caer ay dios mío oye quisiera encontrar alguna otra anécdota con josemi porque ya ha hablado bastante de michelle es muy triste porque ya en este segundo álbum me acuerdo que ya josemi bermúdez ya no trabajaba en ají picante y se fue a trabajar en las telenovelas así que no creo que me encuentre por aquí muchas fotos con josemi pero si seguramente me encontraré con michelle ah no michelle también se fue michelle hubo un tiempo que después de estar con nosotros en ají picante se fue a trabajar en de boca en boca pero hablando de eso de la telenovela pues le puedo contar una otra anécdota de josemi y es que yo me acuerdo que cuando estábamos en el proceso de de grabar el piloto y todo eso es decir nosotros ya estábamos en el proyecto pero el proyecto no era algo seguro que iba a suceder y en ese iterín josemi se ganó un casting para estar en protagonistas de novelas se acuerdan de ese reality show bueno ya había quedado allí y yo había quedado casualmente en una telenovela en benevisión y yo me acuerdo que yo ya comencé a grabar esa telenovela en benevisión con un personaje pequeño un personaje muy pequeño la verdad y al mismo tiempo estábamos haciendo el proyecto de ají picante porque todavía no se sabía estábamos viendo qué es lo que es ah porque mi jefa me vio en la telenovela mi jefa me vio en la telenovela y me dijo en una reunión con todos mis compañeros mira te vi en la telenovela la telenovela era mambo y canela se llama ¿qué vas a hacer? te quedas aquí, te vas para allá, estás contratada ya te contratamos aquí, ¿qué vas a hacer? y mi jefa me sugirió yo te sugiero que te vayas y te quedes con la telenovela porque este proyecto aún no sabemos si se va a dar o no se va a dar estamos probando, estamos viendo y le ha dicho a Josemí y sabemos que tú también estás en protagonistas de novela porque no sé quiéncito nos informó porque al final tanto RCTV como con Benevisión como que se pasaban información o yo no sé cómo mi jefa se enteró y Josemí yo así ¿qué vamos a hacer? bueno yo, mi intuición me dijo que me quedara en ají picante y a Josemí parece que su intuición también le dijo lo mismo así que ella no aceptó o no estuvo al final en protagonistas de novela el reality show y yo renuncié a la novela porque yo se había comenzado a grabar ya y ya yo tenía hasta mi vestuario me acuerdo súper escogido y todo y después las dos teníamos como esa teníamos como ese temor del paso que estábamos dando pero al mismo tiempo esa emoción y como un sexto sentido que nos decía mira, sí, vale, sí nosotras sí creemos que es aquí este proyecto pinta bien y efectivamente pintó muy bien como tanta gente en Venezuela lo sabe y lo disfrutó ay, vamos a ver que ajá aquí tengo otra foto de Apreti y Gana en la que también fui con Michelle ahí están varias artistas varias actrices de RCTV pero bueno ahí está al ladito mío Michelle Sapene aquí está y bueno ya ustedes saben yo competitiva vamos a ganar vamos a destrozar vamos a romperla aquí y Michelle mira mi amor a disfrutar relájate bájale dos ay, miren por aquí tengo esta foto tan linda esto fue en una fiesta en bueno una de esas tantas rumbas a las que siempre iba nos fotografió la gente de SinFlash.com era una revista digital de rumbas y eventos y cosas yo no sé yo creo que todos en general siempre fuimos unidos en general como un grupo como un cambote pero sí habían como unos subgrupitos ¿no? y sí desde un principio José era muy 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 unida con los Olavarrieta eso es verídico es real Arturo de los Ríos era muy 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 para arriba y para abajo con Andreina Álvarez creo yo y sí es verdad yo siento más o menos que nosotras tres Michelle Sapene Marisol Rodríguez y yo como que sí éramos las que más como que éramos otro grupito aunque Andreina y José Mit a veces también éramos como que las mujeres aparte y los hombres aparte pero bueno creo que sí creo que sí teníamos un vínculo más cercano bueno de Michu tengo otra anécdota y es que cuando ella comenzó a trabajar en De Boca en Boca hubo una oportunidad en la que yo entrevisté a David Bisbal para Jipicante y fue una persecución muy muy tipo paparazzi muy por entre las matas muy como que en la playa persiguiéndolo literal literal a David Bisbal hasta que por fin lo pude entrevistar fue en la rueda de prensa pero bueno fue curiosa esa entrevista que le hice a David Bisbal pero lo más curioso es que en De Boca en Boca me entrevistaron a mí para que yo contara de esa anécdota y quien me realizó la entrevista fue Michelle y fue para nosotros súper curioso incómodo poder iniciar la entrevista porque no sé ella ya se sabía todo el cuento ella era mi amiga así que ya yo le había contado todo lo que pasó no que me pasó esto me pasó lo otro y entonces se sabía todo el cuento y después resulta que ella me tenía que entrevistar a preguntarme las cosas que ella ya sabía bueno pues la idea era entrevistarlo picarlo pero el tipo tenía un equipo técnico de producción la gente de imparque guardia nacional y todo custodiando al hombre para que no lo grabara ay échamela toda no importa échamela esta es la entrevista que les digo aquí está la foto que al final hice esa persecución por todas las playas de morrocoy pero finalmente lo pude tener así de cerca en la rueda de prensa a ver que otra anécdota me acuerdo por ahí de José una de nuestras primeritas entrevistas vamos a ver si la encuentro nos cambiaron los papeles y yo no esa no es ella esa soy yo esa soy yo y bueno fue una de nuestras primeritas entrevistas pero nosotros como quien dice nos picamos mira es que tantos periódicos tantos recuerdos tantas cosas pero bueno si nos pasó eso nos pasó eso que en un periódico regional nos intercambiaron la identidad y las dos estábamos picadísimas las dos estábamos así que pero esa no soy yo esa es ella esa no es ella esa soy yo ay esta gente ay 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 pero creo que quizás estaba más picada yo porque yo antes era muy ay bueno quizás todavía lo soy pero tendía a ser muy perfeccionista muy competitiva y quizás seguramente yo estaba más brava que ella pero esa es otra anécdota que les puedo contar sé que hay muchas más anécdotas no quiero hacer el video tan largo me gustó recordarlas recordar lo bonito el tiempo vivido espero que este video haya sido respetuoso que no haya ofendido la memoria de ninguna de las dos sino bueno es como un poco cuando uno hace esos velorios de sus familiares yo me imagino que ustedes han asistido al velorio de un familiar y uno empieza a contar anécdotas y cuentos de esos momentos de cuando las personas no nos habían abandonado aún físicamente espero que haya sido algo así como una despedida tranquila emotiva y alegre que ambas las quise y las quiero muchísimo ambas me enseñaron muchísimas cosas y a todos mis compañeros en general de Aje Picante siempre los admiré durante el periodo en el que estuve en el programa los admiré por razones distintas a cada uno y todavía los sigo admirando y a estas dos chicas a Josemith y a Michelle quienes batallaron con sus enfermedades hasta el último minuto bueno dando lecciones de de perseverancia de fuerza de coraje hasta el último minuto es fue es y será realmente admirable en ambos casos las dos fueron unas guerreras como decimos en mi país entonces si me gusta haberlas recordado bonito espero que ustedes también las hayan recordado bonito y que de cierta forma hayan disfrutado de este video si es así pues muchos les habría agradecer que regalen su like el comentario comenten lo que quieran con mucho respeto por supuesto y si quieren suscríbanse a este canal de youtube que la idea es que yo subo contenido por acá todos los domingos fielmente lo importante también en estos casos en los que se pierde un ser querido es saber que es como que una lección recurrente de que tenemos que disfrutar de la vida disfrutar cada suspiro cada respiro cada rayito de sol cada lluvia cada viaje e incluso cada momento que nos quedamos en casa siempre cuando yo pierdo un ser querido esta es la moraleja que se me refuerza y espero que a ustedes se les refuerce también porque nos lo dicen muchísimo nos dicen agradece que tienes salud agradece que tienes familia agradece que tienes comida en tu mesa y tienes techo donde dormir y uno a veces lo da así como que por hecho como por sentado y no hay que agradecer hay que agradecer lo que tenemos y agradecer lo que no tenemos también porque eso nos hace querer batallar por ello y si vivir la vida de la mejor manera que podamos en felicidad en diversión y en paz y sin hacerle daño a nadie ese es el mensaje que quiero dar el domingo de hoy y bueno nos vemos si Dios quiere el próximo domingo chía o chao chía 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 chía